qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a presentar cómo ser el tercer la tercera misión de jonesi oscuro y lo que tenemos que hacer ahora es como dice la misión es agacharse a 10 metros de un oponente por dos segundos y ahí empezamos bueno gente lo primero que tenemos que hacer como dice la misión es caer vamos a caer en un lugar donde haya más enemigos y lo que tenemos que hacer como dice la misión literalmente les repito tienen que agacharse cuando se enfrenta a ser un enemigo a 10 metros o por lo menos casi 10 metros del enemigo cerca, yo diría que cerca del enemigo mientras están disparando vamos a quedar acá a ver si me sale un poco la que apareció cuando estoy grabando aquí a tanto las gráficas y esto esto no es normal esto la verdad a buscar enemigos por acá pero espero que no nos bajen creo que ah no veo un enemigo ya no lo vamos a ver si encontramos uno a ver si lo he cobrado ahí estaría y con eso gente sería la misión completa como dice la misión listo bueno gente espero que les haya gustado la tardó un poco de hacer la misión pero bueno nos vemos en la próxima partida en la próxima en la próxima misión gente nos vemos muchas gracias chao